¡Ay no! Hola chicos, hoy os voy a enseñar a cómo yo me estudio el relieve de Asia con mi tía Marta. Yo soy J.F. Erdo. Bueno, hoy el relieve de Asia. Las montañas más importantes de Asia son el Himalaya. Aquí están señaladas. Al norte del Himalaya está la meseta del Tíbet, el desierto de Gobi, la meseta de Mongolia y la llanura de Siberia Occidental. Al noreste de la llanura de Siberia Occidental está la meseta de Siberia Central. En Europa, Europa se separa de Asia por la cordillera de los Montes Urales y también por la meseta de Irán. Ríos Los ríos yo me los aprendo en este idioma. Obi, Genisei, Lena, Juanjo, Ganges, Indo, Éufrates y Tigris. Penínsulas e Islas. Las islas más importantes de Asia son las de Japón, Formosa, Filipinas, Borneo, Sumatra, Ceilán, Nueva Guinea, Célebes y Java. Y las penínsulas de oeste a este son la de Anatolia, la Arábiga, del Indostán, de Indochina, de Malacca que sale de la de Indochina, la de Corea, la de Kamachatka y ya. Mares y Golfos. Asia está rodeada por tres océanos, uno de ellos no aparece, que estaría por aquí, que se llama Océano Glacial Ártico. Y está rodeada también por el Océano Pacífico, lo veis aquí, aquí, por el Océano Índico, todo esto, y por el Mar de Japón y el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo por ahí. Después tiene dos golfos muy importantes, que son el Golfo Pérsico y el Golfo de Bengala. Y bueno, aquí acaba el vídeo.